Sin Límite con Jorge Briñole Traigo la voz de la provincia de Barranca, en esta asamblea tan concurrida y que en ella refleja el sentir no solamente de ustedes hermanos habitantes de la provincia de Barranca, de Huancho, sino estoy seguro de la mayoría de las provincias de esta región. Partir primero de solidarizar, solidarizarme y solidarizarnos todos con el problema digno que tiene la hermana provincia de Barranca. Nuestro deber es estar de la mano con ellos. Lo hemos hecho en oportunidades que nos han convocado y estoy seguro también nos haremos presente el momento que nos requieran porque es nuestro deber defender los límites de nuestra región. Y para todos ustedes un fuerte abrazo, un saludo muy especial porque nos demuestran que cuando los necesitamos, que cuando queremos exponer el trabajo que uno viene haciendo, estamos encontrando respaldo entre ustedes. Nosotros, cuando postulamos al Congreso, creo que en su mayoría de los postulantes anunciamos que teníamos dos cosas pendientes. Por límites, por límites de nuestra querida provincia de Cañete y la sede del gobierno regional de Lima. En lo referente a los límites de Cañete, encontramos un importante avance realizado en el gobierno del señor Miguel Ángel Mujariz, que es el informe número 001-2004, donde derivitaban, pues, clásicamente los límites de la provincia de Cañete y, en realidad, en la región Lima por el sur. Desgraciadamente, pues, en ese entonces no teníamos representantes en el Congreso y en la República. Motivo por el cual se hizo el proyecto de ley que a los finales terminó en Chihuahua II. Sería catastrófico si nosotros perdemos el informe número 001. Los cuatro congresistas nos hemos reunido varias veces. En mi persona, he estado siete veces en la presidencia del Consejo de Ministros, junto con la alcaldesa provincial. En una oportunidad nos acompañó el presidente regional. Hemos estado en el Ministerio del Interior, cuando hubo los problemas de los límites jurisdiccionales de la Policía Nacional. Hemos tenido diferentes reuniones con nuestros congresistas y con la alcaldesa provincial. Hasta que se consiguió, pues, que se ingresen los límites de la Policía Nacional de Cañete, hasta donde no correspondía. Recuperamos el límite policialmente. Pero, como les digo, se dio catastrófico no hacer aprobar, que no termine ese proyecto en el Congreso, donde tenían que aprobarse definitivamente y evitar los grandes problemas, pues, que hemos tenido entre la provincia de Cañete y la provincia de Chincha. Este proyecto de ley ya fue elaborado en la Oficina de Demarcación Territorial, la que, de todo claro, envasa el informe número 001-2001. Por cierto, la posición de la bancada en esa votación fue como ocurrió. Pero en la última votación del Congreso, no sé cuál va a ser la posición. Pero en la última votación del Congreso, no sé cuál va a ser la posición. Voy a trabajar para que la posición sea... No solo es trabajar con la bancada, hay que trabajar con los hermanos y amigos, como lo estamos haciendo en el tema de la... de los límites. ¡Vamos! 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 Señor Edad Negra, quiero agradecer la invitación que me ha hecho para expresar una vez más mi amor y mi respeto a Huachú. Y así como estamos creciendo a Huacho, la vamos a defender como sede de la región. Y no lo digo aquí, no lo digo hoy, lo he dicho siempre. Y lo dije en una reunión macro-regional. Dije que la sede Huacho era irrenunciada y su defensa era irrespeta. Y así seguimos manteniendo esa decisión y esa firmeza de determinar a Huacho como sede de la región. Señor congresista, hace poco tiempo hemos estado en una audiencia igual en el Palacio Municipal. Me puse a disposición en su despacho congresal para juntos defender la sede de Huacho. Aquí estoy para reafirmarme en esa posición y en que su propuesta, ya el proyecto de ley, se ha aprobado inmediatamente. El tema de la sede de Huacho rebasa el tema electorero, rebasa esos comentarios que algunos interesados por un puesto de trabajo o por un plato de leiteras quieren minimizar el problema de la sede. El problema de la sede no es solamente un tema judicial. Por eso, en el Congreso se debe espelear de una vez por todas para ratificar a Huacho como sede. Hay algunos peor todavía, que no toman una posición firme y van creando expectativas en los hermanos. Hacho ya respetamos, llamamos y creemos sur. Sabemos que la sede de Huacho es de legitimidad histórica de Huacho. Y aquí estoy dispuesta para apoyar todas las acciones que desde su despacho, el señor congresista, se va a llevar a cabo para reafirmar de una vez por todas que la sede es Huacho y así lo vamos a detener hoy, mañana y siempre. Gracias. Queremos hacer un par de precisiones y sacar algunas conclusiones de todo lo que se expresaba en esta tarde. Primero, por la señorita con el mayor respeto que se merece de Cañete, aquí no hay politiquería porque aquí estamos unidos sin distinción política, ni de credo, ni de social, ni de partido. Todos los bachanos van a irnos por la ley para aceptar las acciones de la sede. Y tampoco propicemos ninguna pelea, ni enfrentamiento con Cañete. Quien lo propicia es una persona que quiere crear fuegos artificiales de enfrentamiento para esconder la corrupción de los millones de dólares que ha robado en una baraja en Cañete, en la red de Lima. Ese es el verdadero responsable de todo el enfrentamiento que hay en la red de los pueblos. Primera conclusión, primer acuerdo que sugiero que se tome el día de hoy. respaldo a un ánimo al proyecto presentado por nuestro congresista, el albergante en el Congreso de la República, para oponerse a este legado histórico y geográfico y cultural de Huachos Compaceres, que sería el segundo acuerdo. Javier Alvarado, por el empleo de los recursos del Estado para esconder sus actos de corrupción y para utilizar a gente en el Congreso que apoye sus modernos intereses. Sin límite, con Jorge Brignone.